En voltes está la ruleta del destino Y aquí es un lloc que no te he mai guanyado He estado observando y sé que no eres feliz He visto la malenconía reflectida en los teos dulces Desde el llá del cielo seguiré Per tu caminaré sobre la línea de un horizonte infinit En voltes está la ruleta del destino Es un misterio cruel que el futuro nos revelará Continúa a girar en un cercle que no te vi Es un lloc que no te he mai guanyado Detectivo Conan